Música Un hombre de mucho talento, lo sé en el sartoro, mi amigo Le gusta cantar del viento, las canciones y el corrido No se olvida de esos tiempos, cuando él era campesino Música Traiso grande y bonito, no hay otro que decía mejor Música Tiene ganado muy fino, y un caballo bailador Cambiando un show, siempre a mí, yo soy un gran José Moro Música Tiene ganado muy fino, y un caballo bailador Música Tiene ganado muy fino, aquí termina el corrido Es el corrido de Arturo Música